Hola, vamos ahora a preparar, como lo había dicho antes y lo dejé pendiente, leche condensada con tagatosa apta para diabéticos, para personas que no quieren consumir azúcar, para las personas que tienen resistencia a la insulina. Para ello vamos a necesitar medio litro de leche entera de preferencia, 200 gramos de tagatosa, 12 gramos de maicena y una cucharadita de vainilla. Entonces, comenzamos echando la leche en la olla, aunque vamos a poner un poquitito en la maicena para disolverla, de modo que no se pegue en el fondo de la olla. Ustedes saben que si uno la echa de un viaje en la leche sin disolverla, entonces esta va a formar glumos y es precisamente lo que no queremos que suceda. Entonces, luego de diluida la leche, la vamos a echar junto con el resto que ya se está comenzando a calentar. Vamos a volver a revolverla para mezclar con la leche que ya está precisamente en la olla. Es necesario darse el tiempo aquí de estar revolviendo constantemente porque, como les decía, no queremos que se formen glumos, sino que la leche condensada vaya de acuerdo a lo que nosotros normalmente conocemos, o sea, como la textura con la cual la conocemos. Ponemos ahora la taglatosa, que hay que disolverla también, porque suele apelotonarse en un principio. Como es granulada, no sucede lo mismo con el azúcar que se disuelve más fácilmente. No es que sea tan difícil, pero le cuesta un tantito. Y en este proceso de revolver, 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 vamos a estar alrededor de 20 minutos. Tal vez un poquito más, dependiendo de cuando comience esta preparación a hervir. Entonces, la cucharadita de vainilla. Para que no estemos todo el video mirando como yo la revuelvo, vamos a volver en un momento más, cuando ya esté preparada. Porque aún todavía siento que hay algunos gránulos de la taglatosa que no se han disuelto. Y como esta preparación debemos hacerla a fuego bajo, o un tantito más que bajo, para que se vaya preparando de poco. Entonces, nos vamos a demorar, como les decía, 20, 25 minutos. Es importante darse cuenta, como ustedes lo ven, de que hay que estar revolviendo permanentemente. Y a ojo, ver más o menos cuando ya haya comenzado a hervir, que vaya adquiriendo una textura un poco más espesa, que se acerque a lo que nosotros conocemos como la leche condensada. No debemos esperar que llegue al punto tal, porque resulta que cuando se enfría, se espesa otro poquito más. Entonces, volvemos en un momento, porque también hay un proceso que es importante de revisar cuando ya esté preparada. En un instante más, entonces, cuando ya haya terminado este proceso, nos reencontramos. Ya, estamos listos. Desde que comenzó a hervir, yo tuve 20 minutos hirviendo. Para que no queden grumos, también hay un producto, que es lo que yo suelo hacer. Pongo la olla en un recipiente con cubos de hielo, de modo que puedan irse enfriando, mientras yo también sigo revolviendo. La idea, como digo, es que no se formen grumos. Entonces, esto va a ayudar a que tengamos la textura de la leche tal como nosotros la queremos. Como vieran ustedes, todo lo que baja ese medio litro de aceite con el vapor. De hecho, todavía sube mucho vapor. Es por eso que se va espesando, porque ustedes comprenderán que 12 gramos de maicena en medio de litro de leche es la nada. Se hace más bien para que la tagatosa no se caramelice con el calor, porque si no, al final, y como me pasó las primeras veces, terminaba derrotado. Derrotado, no me resultaba la leche condensada, sino que terminaba haciendo manjar, porque al caramelizarse la tagatosa adquiría el color del manjar y no era lo que yo quería. Y eso, a pesar de que no había espesado todo lo que a mí me había interesado. Entonces, ahora nosotros vemos que se forma el hilo espeso, se ve el fondo de la olla mientras revolvemos. Y, como les digo, que hay que estar revolviendo y revolviendo de modo que no se forme nata y que vaya poco a poco enfriándose en este revolver y revolver. Cuesta un poco, yo creo que, honestamente, es un proceso largo, pero para quienes nos gustan las cosas dulces y no podemos consumir azúcar, yo creo que es una buena, una muy buena alternativa. Hay varias preparaciones que nosotros podemos hacer con leche condensada y de medio litro de leche, que es lo que nosotros hicimos, sale un tarro. Un tarro tiene 397, 395 gramos y me caga justo en este frasco. Hay gente que le gusta hacer el pain de limón, no con crema de limón, como se hace en el original francés, sino que con leche condensada. Pero sirve para hacer el cujen de nueces, para hacer los prestigios, que aún no he hecho, pero ya lo haré, para hacer las cocadas. También tengo otro postre que ha sido nomás, que se llama sabañón y que en algún momento lo voy a hacer. Para la mayoría de las preparaciones que nosotros hacemos con leche condensada, se requiere el tarro de leche condensada completito. Los casi 400 gramos que tiene un tarro. Vienen ustedes como esto va espesando poco a poco a medida que se enfría. La textura espesa que tiene la leche condensada con azúcar, diría yo que es mayor a la que tiene con taratosa. Esto no es un líquido, es bastante espeso, pero sin embargo no es tan espesa como la leche condensada tradicional con azúcar, porque la taratosa tiende a caramelizarse con mayor facilidad que el azúcar. Y la idea es que sea lo más parecido o prácticamente igual a la leche condensada sin azúcar. Si nosotros le ponemos más espesante, no creo que sea la idea. Porque además que el espesante al momento de enfriar, quiera lo uno o no, no genera un espesor así como 100% parejo. Entonces por eso es importante que nosotros procuremos, ya lo vemos cuando lo estamos hirviendo, Entonces como yo dije, lo herví 20 minutos después de que comenzó a hervir. Y ahí uno ve como se va evaporando la leche y como ya comienza a quedar por el espesor formándose una película alrededor de la olla. Entonces yo lo hago en una olla más bien ancha, plana, porque eso ayuda a que se vaya evaporando con mayor facilidad. Si lo hacemos en una olla muy angosta, que si bien es cierto puede caber perfectamente el medio litro de leche, pero el tema es que va a demorar más todavía en llegar a evaporar todo lo que nosotros queremos. Tengo la impresión de que ya está fría. Entonces tomamos un poco, se dan cuenta que no corta el hilo. Y entonces ahora que nosotros poniéndola ya en el frasco la dejemos finalmente reposar en el refrigerador, va a espesar todavía un tantito más y ahí nos vamos a encontrar con la rica leche condensada que cuando niños solíamos cucharear o hacerle dos hoyitos simplemente al tarro y tomarnos un tarro de leche condensada completito. Porque en ese tiempo éramos capaces de soportar el azúcar o más bien la necesitábamos. Después cuando adultos no somos capaces de tomarnos un tarro de leche condensada. Fíjense cómo queda pegado en la cuchara. Entonces ahí se ve con toda claridad que no va corriendo con facilidad, va bajando, pero no gotea. Ahí se ve entonces ya que tiene el espesor deseado. Bien entonces, ahora yo lo voy a enfrascar para poderlo poner finalmente en el refrigerador para que termine su enfriamiento 100%. Porque ahora está bien, ya completamente frío, pero no a la temperatura que yo quisiera para poder así de este modo tener la textura o lo espeso que normalmente nosotros conocemos tiene la leche condensada. Bien entonces, nos veremos en algún otro capítulo con alguna otra receta. Será hasta la próxima. Chau, que estén bien.